Como ya ustedes saben que DJ Samy y Secreto llevan algo judicial por la entrega de contrato a DJ Samy. El exponente de música Odalis Pérez, vicioso, mejor conocido como Secreto, y la empresa internacional OneRPN, aún no han cumplido con la orden que emitió un juez de la Cámara Civil Comercial del juzgado de la primera instancia del Distrito Nacional el pasado 18 de mayo del año en curso para que entreguen el contrato de acuerdo exclusivo de licencia de derechos fonográficos al productor DJ Samy. ¿Y qué es lo que está pasando, Segreto? No sé, Segreto todavía no ha hablado, está raro todavía ese tema. Es un tema que yo hasta que no escuché de Secreto, saludo, señora, la gente de una vez opinando. ¿Qué es lo que? Sí, sí, buenas tardes. Saludos. Llamando al programa Soto Grosso, un saludo por su sintonía aquí en Boston. ¡El monstruo! El monstruo. El programa, fue un televidente, siempre lo juega aquí en Boston, Massachusetts. Gracias, gracias. A la gente de Cotuillo, me canta en la guinea, gente buena, un saludo. Sí, está muy bonito el programa, ahora yo te veo siempre todas las tardes por aquí. Gracias, gracias, hermano. En el canal, en el 606 Telenorte te veo aquí en Boston. En Boston, 606, ahí está. Muchas gracias, hermano, por esa bonita palabra. Un saludo después, un saludo después a Jesús Suárez y Dalia Disla, Boston y San Francisco Macorís, cuando pueda. Ahí está Jesús y el otro nombre. Suárez y Dalia Disla. Y Dalia Disla. Y San Francisco Macorís, para Boston, para ustedes. Ahí está, ahí está su saludito, la gente de Boston, Massachusetts, de Cotuillo, oriundo de Cotuillo, y están en Boston. Un saludo. Esto es lo que nos da el deseo a nosotros de seguir siempre adelante, que la gente, tú ves, que fuera del país, sin este proyecto, que es los asombrosos. Gracias. Exacto. Solo con Dios puede realizarse. Para los que dudan, para los que dudan, que la vaina no pasa. No, porque no es que nosotros lo digamos. Es que ellos lo ven, ellos lo ven, exacto. Que hable solo. Es un toque de queda, se ha convertido en un toque de queda. Desplazando, señores, grandes programas a nivel nacional, este programita. Y venimos más fuertes cuando arreglemos el menejo. Ya tú sabes. Claro, pues bien, seguimos con el tema de Odalis Pérez, mejor conocido como secreto, que se ha negado rotundamente. O sea, todavía el Onel PM, eso es la vaina que se encarga de, todavía no ha autorizado a Sammy, o sea, que todavía no, lo han dejado todavía en espera. Entonces, imagínate tú, a Sammy como persona, a una persona que le deban un dinero, tiene que estar desesperado. Hasta yo, fulano me dio un dinero, y está en manos de justicia y de la justicia, hasta la justicia lo tiene frisado, cualquiera se desespera, señores. ¿Me entiendes? Quién sabe, porque ustedes ven que son figuras públicas y que son gente conocida, porque usted no sabe por lo que esa persona está pasando ahora mismo, ¿me entienden? Nada más se ve el figura y la vaina cuando viene a Baysamino, tiene arroz en su casa. Desesperado, ¿me entiendes? Y tiene una mujer ahí mudada, el arroz. Tú lo ves en su red y vaina, pero hay ocasiones que esas figuras así tienen diferentes tipos de problemas, no porque le falte el dinero, sino porque le bloquean una cuenta, tú sabes que son gente, son gente que tienen contrato con compañía, y hay veces que a la cosa se le pone piña agra, ya tienen que pagar, ¿me entiendes? La luna llega un chismacara, se descuadraron, entonces, yo me imagino Sammy contando con esos cheles, ¿y cuándo es? Mira, llegó la factura de tanto, y yo contando con este dinero para pararme, tú sabes, tú sabes, tú sabes que el dominicano, por más cuarto que tengas, cuando le pasa su cosita y tiene algo por ahí que sabe que le ven trae, siempre está calculando, coño, con esto me paro yo, con esto cubro yo, eso preta, a mí me quedo con uno solo, ¿tú sabes cómo es? Ya, el momento pago yo, tres, me quedo con uno solo, y ya no le debo a más a nadie, porque ustedes no van a ver la cara bonita en las redes, pero ahorita están esa gente ahí, esperando eso, es para eso, entonces, yo entiendo que ese ministerio que se está encargando de eso, si ya ese dinero, saben que le toca a este muchacho, de ese, los secretos no va a hablar, porque lo que está esperando el secreto, si el secreto no ha hablado en todo este tiempo, que sí que este tema ya se ha dado, se ha dado a destacar, yo creo que ya él no va a hablar, ¿me entiendes?, ya secretos, lo que esté en problema, me imagino yo, y tiene que dar su, tiene, puede estar en problema y puede querer matar una gente, pero tiene que pagar los cuartos, pues ya está metido en medio, me entiendes, de mandado y de todo, lo que no se quería que se llegara a problemas judiciales, pero ya lamentablemente con su silencio, él mismo agarró y se metió a ese rollo de que todo esté en manos de autoridades, pero entonces, Sammy, te espera, y ustedes saben cómo es, como decimos, o sea, no sabemos qué proceso están ellos pasando, y están esperando esos cuartos, que yo me imagino que son muchos rendidos para ser algo heavy, como cuánto fue que dijeron la otra vez, pasaba de, sí, en dólares, en dólares, yo te hablo de mí, cuando yo te mencione 5 o 6 millones, acuérdate que no hay pesos en dólares, ¿me entiendes?, o sea, que ya tú sabes, y eso, eso es para la gente que no entiende, señores, esto es los catálogos musicales, ustedes saben que la carrera completa de secreto, secreto tiene unos 15 años, 12 o 15 años, ya tienen secreto de carrera musical, secreto está desde 2008, ¿verdad?, no, 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 2010, 2011, ¿verdad?, vamos a ponerle un 10 años, ¿verdad?, un 10, 11 años de carrera, entonces, todo eso que secreto ha logrado en su carrera, está en un catálogo, y ese catálogo, él lo vendió, ¿qué pasa?, que el creador de ese catálogo, junto a él, está DJ Sammy, que es un productor musical y su arreglita y todo, entonces a Sammy, de ese catálogo que el secreto vendió musicalmente, a Sammy le toca un pedazo, bien heavy, porque él fue creador de muchos ritmos, de la gran mayoría del ritmo de secreto, entonces a él le toca, y secreto, al parecer, no le quiere cumplir, y esto se fue a otro nivel ya judicial, para la gente que quizá no entiende qué está pasando con estos dos artistas, entiendan más o menos, entran en contexto, de que se está hablando de mucho dinero, porque se vendió un catálogo ya de una trayectoria completa, eso es lo que está pasando. Entonces, secreto ni hablo a los abogados, no hablan a nadie, no hablan a nadie, entonces yo mismo, ya no hayo que hablar, ya yo he hablado lo mismo, porque es que el secreto no dice nada, cada vez que hablamos de tema, es lo mismo de Sammy, porque no me sabe que sale a que se haya relucido, ¿me entiendes? El otro día le tumbó lo disco de YouTube, tumbaron varios, tumbaron varios discos, no sé si el secreto recuperó eso, pero obviamente le está haciendo un daño, entonces lo que esté tirando, puya en discoteca, yo respeto mucho el secreto, uno de los, para mí, uno de mi favorito, un tibere humilde, un trato, cuando tú estás ahí, tú ves como el secreto, con uno, el secreto, humildad, que tiene uno de los manejadores de aquí, más corizano, y tú lo ves que Hernández y que vaina, no ves, la gente mía, que es lo que hubiese de eso, pero imagínate tú, no, no, aquí no tiene, en la oscuridad, que no alumbra, por lo menos pone escucha su versión, por lo menos digo yo. Tú sabes, que resuelvan, que resuelvan a Indre, ya que él tiene que entregar, porque es una sentencia, sí, 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 ya una sentencia, ya la justicia habló, ya la justicia habló, entonces no se le ha entregado, y como digo, están esperando a los chelitos de Europa para eso, para algunos prestamos, no lío, le están haciendo un hoyo, así que ya ustedes saben. ¿Tienes que tiene su ley? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? La tarjeta de 100,000, que está como comida, exacto. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? La, no, dinerito que se cogió para el problema de ellos. Sí, la ropa que usó, digo, ya no usó ropa, el día de concierto del canje, ya salió con un pantaloncito ahí. No, ya tiene su dinero, ¿qué pasa? ¿Qué es su dinero? Tiene su dinero, pero oye algo, tú sabes que ella tiene problemas con la compañía, entonces el dinero que ella tiene, quizá hasta se lo retienen, porque es que tiene problemas con la compañía, que le paga, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eso es. Ah, pues ya está como la Mastor. No, 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 3,500, 3,500, ya tú sabes, gritando estaba ella el otro día, que le busque en su cuarto que ella está haciendo par y de todo, 3,500, le sacan el cálculo, y eso es lo que le sale. Eso pasa cuando tu firma con hambre, con la barriga ya vacía, y con la mente, esperemos que esta firma. Que esto no se haga de control de los de Samy secretos, y secreto que resuelta, porque imagínate, no ha llegado, porque Bubas King llegó, el otro productor. Bubas King, Bubas King yo creo que se dejó dominar, es el secreto, cogió el estómago vacío también. Pues si tiene problemas, imagínate Bubas King, que es un tremendo productor, pero tú sabes que no ha tenido el mismo éxito, no ha tenido el mismo éxito, y a veces no el nombre, a veces tu nombre no vale de nada cuando tú monetariamente te has quedado, entiendes, la fama muchas veces viene sin dinero.